Hola que tal a todos chicos, bienvenidos a Battlefield 5, en este video quiero hablarles de las fortificaciones o construcciones en el juego, todo lo que les voy a comentar es algo que se podía utilizar en la segunda guerra mundial, nada de lo que la gente de DICE incluye en esta nueva entrega es inventado, más allá de comentarios negativos al escuchar la palabra construcción en donde algunos lo comparan con otros juegos que la verdad pues es algo absurdo. En realidad chicos, esto si se llegó a utilizar en la segunda guerra mundial, esto de las fortificaciones será algo importante que ayudará a todo el equipo y desde luego a ti como jugador, primero que nada tenemos el alambre de espino, muy utilizado no solo en la segunda guerra mundial, esto ya venía desde la primera, en Battlefield 1 pues se lo podría observar en distintos campos pero ya estaba de una manera preestablecida, la diferencia es que en Battlefield 5 nosotros personalmente vamos a ubicar estratégicamente estos alambres de espino en todo el terreno. Se desconoce todavía la cantidad de material que podríamos poner en el campo de batalla, si esto pues ya vendrá predefinido en cada soldado, si tendremos que obtenerlo jugando y ganando puntos, pero lo cierto es que será de gran ayuda para todo el equipo. Segundo punto importante es que se podrá crear trincheras, si hay algo que en Battlefield 1 le faltó fue el tema de las trincheras en el campo de batalla, ya que fueron muy pocas si comparamos con lo que en realidad pasó en la primera guerra mundial. En Battlefield 5 se podrá crear trincheras, el cual nos permitirá posicionarnos y avanzar estratégicamente por el campo de batalla, hay muchas cosas que todavía no se sabe exactamente en cuanto a funcionamiento, tiempos de creación y más. Tercer punto son los sacos de arena, y aquí si ya podemos ver que en el último trailer ya se pudo observar la construcción en donde un soldado está poniendo estos sacos uno encima de otro, creando una mini fortaleza. Esto es algo que definitivamente será una ayuda si queremos seguir ganando territorio y que invita a saber exactamente el punto donde debemos colocar estos sacos para no perder material o realizar un gasto innecesario. Cuarto punto son los agujeros, en inglés pues lo llaman foxhole, aquí tendríamos la creación de puntos rápidos de cobertura en el cual nos va a permitir tomar una posición importante o si quieren pues escapar de zonas peligrosas. De momento hay algunas cosas que no se sabe, como por ejemplo las zonas en las que se puede hacer, habrá lugares en las que se pueda construir, otros lugares en las que no. Definitivamente pues esto de los puntos de creación de manera rápida pues es algo importante dentro de Battlefield 5. El quinto punto y después de todo lo que les he mencionado acerca de las fortificaciones, es que también se podrá crear nidos de ametralladoras junto con cañones de campo, que esto es algo esencial dentro de la segunda guerra mundial y prácticamente en Battlefield 5 la gente de DICE pues lo ha colocado de esta manera. Ahora pasemos a otro punto que corresponde al tema de las casas. Esta nueva entrega tendrá una función de fortificar las casas que han sufrido daños, ya sea porque destrozaron una pared, destruyeron una ventana. En esta nueva entrega tendremos la posibilidad de reconstruir esas partes dañadas, pero ojo, manteniendo la esencia de la segunda guerra mundial. Nada de estar pensando en nuevas puertas, nuevas ventanas con filos dorados y lucecitas, para nada. Olvidarse de eso que para eso pues ya están otros juegos. Lo que se ha dicho en concreto es que la clase de soporte será una de aquellas clases que se podrá construir de manera más rápida en comparación con las demás. Si queremos por ejemplo realizar construcciones defensivas y ofensivas. La clase de apoyo pues le están dando importancia, ya que en cuanto a por ejemplo a médicos, en cuanto a francotiradores, el tema de la construcción será muy limitado. Pero aquellos que utilicen la clase de apoyo pues tendrán unas mejoras en cuanto a construcciones ofensivas y defensivas. De momento chicos, esto es todo lo que se sabe en cuanto a construcciones. Pero sin duda pues habrá que esperar más adelante a que nos muestren exactamente cómo funciona dentro del juego y de todo esto que les estoy comentando. Definitivamente pues tendremos que esperar a una beta o tendríamos que esperar a este evento del EA Play. Que bueno, ahí nos van a mostrar más gameplay en estado puro. En donde bueno, ojalá nos dejen observar todo este tema de las construcciones. Así como otros detalles más interesantes. Espero que les haya gustado chicos. Digamos que esto es algo de lo que veremos próximamente. Y bueno, sin más ni más, gracias por el apoyo. No se olviden de reventar ese like. Y nos vemos con más Battlefield V. Chao, chao.